¿Qué le está pasando al Barça? ¿Por qué no termina de arrancar en esta liga? ¡Vamos a analizarlo! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Si nos referimos al arranque de temporada del Barça, podemos decir que el equipo culé ha empezado el año de una manera irregular. Es la forma más clara de referirnos a ello. En los seis primeros partidos de liga ha conseguido dos victorias, dos empates y dos derrotas. Lleva sin ganar los últimos cuatro encuentros. Es cierto que en Champions la cosa ha ido mejor. El equipo culé ha ganado los dos partidos que ha disputado, uno de ellos contra la Juventus de Turín. Pero en liga la cosa no termina de arrancar. Estos resultados inquietan bastante al barcelonismo y también incluso al cuerpo técnico que está preocupado acerca de los problemas que está teniendo el Barça, sobre todo de cara a portería. En este vídeo quería analizar un poco tranquilamente los números del Barça a esta campaña, qué le está faltando al equipo culé y cuál puede ser la solución al problema actualmente que tiene el equipo dirigido por Ronald Koeman. Y empezamos desde aquí, desde la clasificación en liga. Si nos fijamos, el FC Barcelona está en duodécima posición en el momento que estoy grabando este vídeo. Lleva ocho puntos, los que suma el FC Barcelona. Y como curiosidad, pues lleva dos partidos jugados menos de las jornadas de liga. O sea que si en la liga se han jugado ocho jornadas, el Barça, debido a que terminó más tarde la temporada pasada por el calendario, recordemos que jugó Champions League, debido a que terminó más tarde la temporada pasada por Champions League, pues actualmente ha jugado tan solo seis jornadas, dos menos de las que debería. El equipo culé, pues está lejos de los puestos de cabeza. De hecho, si nos fijamos, pues prácticamente le dobla en puntos actualmente el Real Madrid, que tiene un partido más que el Barça. Y la verdad que es que inquieta un poco esta situación, porque demuestra, denota que el Barça, en este arranque de liga, cuando ya suma seis partidos jugados, la cosa no termina de arrancar. Pero si nos referimos un poco a estadísticas más concretas del Barça, si miramos un poco la comparación que tiene con otros equipos respecto a este arranque de liga, vais a ver de forma clara lo que le está pasando al equipo culé. Y vamos a empezar aquí, por lo más básico, lo que ya hemos comentado. Seis partidos jugados, dos victorias, dos empates y dos derrotas. Por lo tanto, ocho puntos por parte del equipo culé. Como ya hemos dicho, diez goles a favor, 1,7 por partido. O sea que si marcas diez goles en seis partidos, pues básicamente la media te sale a eso, a 1,7 por partido y seis goles en contra. Por lo tanto, el Barça suele encajar un gol en cada uno de los partidos que juega de media en este arranque de liga. Como curiosidad, también el equipo blaugrana lleva dos partidos imbatidos, dos partidos en los que no ha recibido gol neto, que fueron curiosamente los dos primeros partidos de esta liga. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que el Barça es un equipo que de momento le está costando bastante marcar más goles que el rival, de ahí los resultados. 1,7 goles a favor por partido de media, un gol en contra por partido de media. Por lo tanto, el Barça tiene un problema ahí. Y yo creo que sobre todo el problema está en la capacidad de producir gol, porque que encajes un gol de media por partido no está mal si marcas muchos más. O sea, que los equipos que suelen encajar un porcentaje tan alto de goles por partido viene sobre todo motivado porque son equipos muy ofensivos que marcan muchos goles. En otras temporadas hemos visto como el Barça en muchos momentos promediaba esa cifra. Un gol por partido, incluso más. Recuerdo una etapa en la que el Barça promedió más que eso. Pero también hay que tener en cuenta que el equipo blaugrana era un equipo que marcaba muchos más goles. Lo que le está faltando al Barça es esa producción ofensiva, como más o menos se podría ver venir. Pero es que fijaros en estos datos. Si nos centramos un poquito más en tema posesión de balón del Barça, es un equipo que actualmente es el tercer equipo que más domina los partidos en esta liga. 58,9% de posesión. Por lo tanto, en esta clasificación estar en tercero no está nada mal. Para el Barcelona, un equipo que sale a dominar. También ha mejorado mucho las pérdidas en esta campaña. Es el tercer equipo que menos balones pierde. Por lo tanto, los rivales no le montan tantas contras y que en ese aspecto el Barça no lo pasa tan mal. Y también hay que tener en cuenta esto también. La media de edad en plantilla, 25,5 años, es la media que tiene este Barça con los jugadores que tienen solamente ficha con la primera plantilla, que son 24 en total. Y la media de edad en las alineaciones del equipo culé en estos seis partidos es de 27,4 años. Por lo tanto, bastante poca diferencia. Hay que destacar que la alineación más joven del Barça, curiosamente, fue en el Clásico, sobre todo fomentado por futbolistas como Pedri, como Seriño de eso, también con el propio Ansu Fati. Esa alineación tuvo una edad media de 26,2 años. Ha sido la alineación más joven que ha puesto Ronald Koeman en Liga en este arranque y solamente ha marcado gol 5 futbolistas. Ansu Fati, que ha marcado 4, Messi ha marcado 1 de penalti, Griezmann ha marcado 1, Coutinho otro ante el Sevilla y también Sergi Roberto. Si no salen las cuentas, es cierto que lo has marcado 10 goles, que si sumamos aquí las cifras de Ansu, Messi, Griezmann, Coutinho y Sergi Roberto son 8 y es que los rivales han marcado 2 goles en propia puerta. Uno el Celta, que se lo marcó el Azai, y otro Pau Torres del Villarreal. ¿Y qué nos dejan entender estas estadísticas? Pues muy sencillo, que el Barça no está teniendo problema para dominar el partido, lo que le está costando es sacarle un poco más partido a ese dominio de balón. Tener el balón no siempre significa generar ocasiones. Acordaros en la etapa aquí que se tiene como el Barça dominaba la posesión y de qué manera, pero eso no implicaba que el equipo culé ganara los partidos, a pases no se ganan los partidos, pero el Barça domina. Además también el Barça tiene un porcentaje acertado en la circulación de balón. No pierde muchos balones el equipo blaugrana, ya sea porque no arriesga mucho o quizá pues porque realmente ha mejorado en ese aspecto. No es un equipo que corra tanto riesgo en esa situación. Destacar también la juventud de su plantilla, 25,5 años de edad media en esta plantilla, es un regalo, demuestra que es una plantilla equilibrada, que demuestra que tiene futbolistas jóvenes y futbolistas veteranos que un poco igualan la situación en el equipo culé, es actualmente lo que estamos viendo dentro de esta plantilla, y que la edad media de los futbolistas que participan en este Barça sea de 27,4 años. También demuestra que el Barça está teniendo un poco a apostar por jugadores cada vez más jóvenes. La temporada pasada la media de edad era mucho más alta que esta, rondaba a los 30 años, y verla bajar hasta los 27,4 demuestra que el equipo culé es una fase de progresión. Por lo tanto, esto es más los resultados, o este arranque de temporada un poco más costoso de lo esperado. También puede ser fomentado por esta readaptación del equipo culé a futbolistas jóvenes, jugadores que se están ganando el hueco, jugadores como Seriño Des, futbolistas como Dembélé, como Ansu Fati o como Pedri, que al fin y al cabo no son tan veteranos, y que en este tipo de circunstancias les cuesta un poquito más arrancar. Sobre todo, pues por ejemplo, como es el caso de Pedri, o por ejemplo también de Trincao, que están debutando en la máxima categoría del fútbol español. Es importante esto, pero también demuestra que el Barça, en el aspecto jóvenes, va en progresión. Muchas veces apostar por jóvenes también implica perder puntos, pero a largo plazo puede ser ganar. Es lo que se conoce como un poco daño colateral, no es un poco la inversión de la hora, pero pensando en el futuro. A lo mejor ahora estos futbolistas no están haciendo partidos tan sumamente brillantes en ese aspecto, o apostar por ellos implica que no ganes todos los partidos. Pero pese a que el Barça muchas veces es el ahora, también al apostar por estos jugadores, junto a futbolistas veteranos, pues consigues que estos futbolistas vayan desarrollando, aunque eso también puede implicar que no sumes tantos puntos como esperas. O cómo se le puede exigir al FC Barcelona. Y por último, sobre todo está el problema de los goleadores. Solo cinco futbolistas han marcado gol. Solamente Ansu Fati ha sido el único futbolista que ha marcado más de un gol en este Barça. Lleva cuatro, o sea que la carga de goleadora de este Barça en el arranque de liga ha sido gracias a Ansu Fati, Messi, Griezmann, Coutinho y ese ahí Roberto llevan un gol cada uno, pero es una situación llamativa apenas están contribuyendo a los goles del Barça. Por supuesto que Messi es el gran señalado en este aspecto. Además, su gol llegó de penalti y le está faltando a Messi aportar goles en base a jugadas. Pese a que lo está intentando mucho, es uno de los futbolistas más destacados del Barça en cuanto a producción ofensiva. Simplemente le falta afinar puntería. Si no es por los porteros que están parando mucho a Messi, está siendo porque el futbolista argentino no está entonado en este arranque de temporada. Pero el Barça echa en falta más goles de los hombres de ataque. Como ya hemos estado comentando, el programa del Barça es goleador y vamos a ver si os parece a abrir un poquito el melón. Vamos a ver si os parece a mirar un poquito más con lupa lo que viene siendo el problema goleador del Barça. Y es que estas son las cifras de producción ofensiva del Barça en este arranque de liga. 80 remates ha tenido el Barça en este arranque, en esos seis partidos. 33 de ellos a portería, 8 goles ha marcado, 2 goles han sido en propia puerta. O sea que el Barça de esos 80 remates solamente le ha sacado provecho a 8. Así que ha habido 72 remates del Barça que no han tenido éxito de ningún tipo y de los que van a portería pues 25 no han conseguido aprovechar el Barça. Si hablamos de los remates que acaban en gol en este FC Barcelona el Barça es décimo equipo en cuanto a remates que acaban en gol lo cual demuestra que el Barça tira muchas veces pero consigue muy pocos goles en base a lo que tira. Es el décimo equipo de la Liga que menos consigue en base a todo lo que tira a puerta y además también que marca un gol de media cada 10 remates. Si ha tenido 80 remates y ha marcado 8 goles cada 10 veces que tira el Barça de media suele marcar un gol. Ojo, goles marcados por el Barça no goles a favor y curiosamente aquí está el último dato que es bastante claro acerca de lo que le pasa al Barça tan solo un 24,4% de sus remates a portería acaban en gol por lo tanto muy poquito un porcentaje muy bajo por parte del Barça por debajo del 25% demostrando que por lo menos tiene que tirar más de 4 veces a portería para hacer un gol. Está teniendo un problema bastante grave el Barça en ese aspecto no está teniendo esa claridad de cara a portería por lo tanto el Barça está rematando está teniendo ocasiones está buscando la portería rival pero le está costando una barbaridad que esas ocasiones que las oportunidades terminen en gol. Ese es el gran problema del Barça en este arranque de temporada y como estamos viendo los datos lo avalan. Es que si nos fijamos un poco en el Barça en cuanto a ataques de los equipos más destacados de la liga los equipos que más están en campo rival en zona de tres cuartos es el segundo equipo del Barça que más remates hace por partido con esa media que la verdad es que está bastante bien imagínate si marcas la mitad de esos remates que tienes pues goleas todos los partidos como ya podéis ver es el cuarto equipo con mayor porcentaje de remates a puerta de todos los remates que hace o sea que el Barça no tira por tirar el Barça de todos esos remates produce mucho y además también ma mucho esa puerta por lo tanto es un equipo que aprovecha sus oportunidades para buscar la portería cada vez que se saca un disparo también es el equipo de la liga que más toques tiene en área rival por lo tanto el Barça es un equipo que llega que tiene esa profundidad y consigue llegar a área rival generar ocasiones de peligro le está faltando esa claridad porque es el equipo que más está consiguiendolo además también es el equipo que más pases en profundidad da en esta liga o sea que más busca ese desequilibrio en base a pases en profundidad y el segundo equipo que más desmarques lanzan sus futbolistas o sea que el Barça en lo que viene siendo producción ofensiva en este perfil destaca muchísimo es el equipo que más está en área rival que más está consiguiendo pues plantarse en la área rival pero que está consiguiendo muy pocos goles en base a lo que tira puerta y en base también a lo que tira a nivel general y también como curiosidad es el equipo que más córners tiene a favor en esta liga que más córners le han pitado a favor y eso que lleva dos jornadas menos que lo que debería pues bien el Barça es el equipo que más córners ha sacado y curiosamente si hablamos a términos generales no solamente en el córner es de los equipos que menos ha centrado el número 18 en cuanto a equipos que más centros han puesto en esta liga por lo tanto el Barça apenas está buscando esta posibilidad esta alternativa lo de los centros y está buscando pues constantemente como nos dejan claro estas estadísticas pases al hueco desequilibrio desmarques por parte de sus jugadores pero no está consiguiendo pues a lo mejor encontrar otra variante como puede ser los centros al área esto nos deja más que claro una circunstancia en este Barça es que falta ese 9 de referencia y que al no tener una referencia ofensiva al Barça le está costando mucho más encontrar otras posibilidades el buscar constantemente los desmarques el buscar constantemente los pases en profundidad está siendo la vía que está utilizando el Barça para plantarse en el área rival para ser el equipo que también más balones toca en el área rival pero tiene un problema de cara a la definición no está consiguiendo definir pese a todas las oportunidades que está generando pese a todas las ocasiones que está teniendo y pese a la cantidad de veces que llega al área rival y de la forma que llega el Barça no lo está consiguiendo aprovechar muy pocos equipos consiguen generar ese desequilibrio esa capacidad de llegar al área que tiene el FC Barcelona también pues por supuesto que estos futbolistas no solamente se desmarquen sino que también esos pases en profundidad acaben en ellos por lo tanto el Barça nos deja clara con esta estadística es una cosa que se ve a simple vista pero que hace falta remarcar como es que sus ataques se basan sobre todo en pases en profundidad en tocar hasta el área incombinar hasta el área del equipo rival lo que está siendo un pequeño problema por parte del equipo culé ya que yo creo que muchas veces en 3-4 de cancha busca constantemente esa combinación y están suponiendo un problema para el Barça debe buscar más la portería debe buscar rematar aún más si cabe y sobre todo remates más certeros tiene que buscar el Barcelona más arriesgarse con los remates está marcando poco remate de todo lo que genera de toda la capacidad que tiene el equipo culé para llegar por partido de media está siendo básicamente porque no está teniendo claridad de cara a portería y porque le está faltando mejorar en esta definición y es que lo que yo quería mostraros con estas estadísticas es que si nos fijamos en producción ofensiva el Barça le está sacando mucho partido a tener tantos futbolistas en ataque al final con este cambio de sistema al 4-2-3-1 están sabiendo llegar mucho más sobre todo al área sobre todo generar más ocasiones de peligro pero tienen un gran problema que se llama gol le está faltando marcar simplemente eso es lo que le falta al Barça está jugando bien no le están encajando demasiado el gol es un gol por partido de media pero que en serio que no está nada mal para lo que el equipo culé ataque para lo que el equipo culé genera que le generen pues es un gol de media por partido está bastante bien si nos fijamos en datos estadísticos pero lo que le falta al Barça es eso marcar gol claridad de cara a la portería rival yo no sé si es la ausencia de Luis Suárez o es que realmente los delanteros aún no se han puesto las botas de marcar veaselo dicho Griezmann Messi sobre todo también Coutinho son futbolistas que normalmente en otro contexto hubieran marcado más goles y les está faltando encontrar esa capacidad se les está faltando encontrar ese camino de cara al gol en este arranque de temporada ahí nacen todos los problemas del Barça pero en lo demás en cuanto a estadísticas el Barça está dominando en cuanto a lo demás el Barça lo está haciendo bien en cuanto a lo demás el Barça es uno de los equipos líderes de la liga en el aspecto de producción ofensiva simplemente le falta mejorar la eficacia es lo único pero de verdad yo desde aquí digo que el Barça no debe desesperar que el camino que está siguiendo Ronald Koeman está siendo bueno el camino de este Barça de Koeman y que al igual que ahora no entran ya veréis cuando entren como este Barça pues empezará todo el mundo a decir que qué cambio que qué bien que qué tal que cuál es el mismo Barça está jugando bien está produciendo mucho simplemente le falta marcar gol hay días mejores hay días peores hay veces en las que te cuesta pues un poquito marcar más gol tener más puntería de cara a la portería rival y veces a las que pues los goles se te caen de los bolsillos y marcas gol hasta casi de rebote esto pasa en el fútbol ha pasado siempre le ha pasado a muchos equipos y esto no deja de ser una mala racha goleadora ya está cuando el Barça consiga revertir esta mala racha cuando el Barça empieza a marcar goles cuando el Barça deje de perdonar tantas ocasiones ya no solo en liga acordaros en Champions también contra la Juventus lo que falló el Barça en ese partido que falló lo infallable cuando esto cambie el Barça vamos a ver como el equipo culé va a ser un equipo mucho más difícil de ganar que va a marcar muchos goles seguramente por todo lo que está generando y todo lo que está consiguiendo provocar y veremos a ver que acaba pasando finalmente con este equipo culé cuál es su techo en este arranque de temporada de falta confianza de cara a portería una vez lo consiga ya veréis como la cosa va a cambiar pero actualmente tiene todos los ingredientes para que la cosa cambie para que la cosa vaya bien en esta temporada que ojo eh que tampoco digo que esto vaya a ser así pero si sigue manteniendo esta dinámica si sigue manteniendo estas cifras estas estadísticas va a cambiar la cosa el Barça va a empezar a ganar más partidos va a empezar a marcar más goles y veremos a ver hasta dónde llega este equipo que es cierto que en partidos más complicados como por ejemplo el Clásico estas estadísticas han empeorado en casi todos los aspectos el Barça ha generado menos ocasiones el Barça ha generado un poco menos en todo pero aún así yo creo que este arranque de temporada del Barcelona es esperanzador para el equipo culé según mi punto de vista y más si consigue mantener esta dinámica es que estaremos pendientes de lo que pasa en el Barça pero lo he dicho quería un poco sustentar mis argumentos mis sensaciones en esta arranque de temporada del Barça en base a estadísticas y quizás será un buen momento después de que el Barça lleve cuatro partidos en los que se le está resistiendo la victoria en Liga destacar que el Barça va por buen camino y que el Barça de momento no debería desesperar debería ser paciente seguir trabajando por este camino porque la cosa va a ir a mejor y lo vamos a comprobar yo creo que actualmente pues se puede ver con estos números al final los números son datos objetivos no estoy actualmente dando ningún tipo de datos subjetivos es todo objetivo es lo que marca lo que se contabiliza por partido la comparativa que tenemos para ver un poquito cómo están jugando los equipos que están produciendo un ataque y el Barça es el equipo que ofensivamente tiene los datos más completos en Liga en todos los aspectos menos en uno como es la eficacia de cara a portería veremos a ver si lo consigue corregir el Barça si consigue que esas llegadas al área rival se traduzcan en goles pero como lo consigue en el Barça se va a poner sin ninguna duda como uno de los equipos líderes de esta Liga y esa posición número 12 en el campeonato de Liga ya veréis cómo va a subir rápidamente va a subir como la espumita y me gustaría saber un poco qué opinas acerca de estos datos acerca de un poco este arranque de temporada del Barça qué te parece crees que le revertirá a Ronald Koeman un poco la cara a este Barcelona le cambiará un poquito esta situación conseguirá encontrarle eficacia la punta del equipo o piensas que no déjalo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y nada que te espero por aquí en el siguiente chao chao sed felices adiós Invincible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!